La entrega de recursos para uniformes se hará conforme a lo que está establecido en el calendario que se elaboró de manera conjunta con la sección 22, informó esta mañana en entrevista vía telefónica el director general del YEPO, Emilio Montero Pérez. Es un compromiso que se tiene con la sección 22 derivado que anteriormente se entregaban vales para canjear uniformes. Actualmente, esa práctica ya no se aplica. 132 millones de pesos se están entregando de manera directa a los padres de familia por una cantidad de 405 pesos por alumno. Este lunes iniciaron la entrega de recursos en el Istmo de Tehuantepec entre sedes, la secundaria número 79, el tecnológico de Juchitán y en las oficinas central regional del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Sostuvo que se tiene un compromiso con el presidente de la república que sea la sedena quien elabore los uniformes escolares. Además, indicó que el presidente de México dejará etiquetados recursos para uniformes en el presupuesto de egresos de 2024, que se va a elaborar en septiembre de este año, donde quedará estipulado que Oaxaca los tendrá de manera permanente. En lo que respecta a los bloqueos que mantienen los padres de familia en Jalapa del Marqués, informó que los mismos maestros saben que se construyó un calendario de entrega de recursos de manera conjunta. Podemos ir viendo esos detalles, pero sí les pedimos paciencia porque si nos dicen en un bloqueo, vénganse ya, eso no va a ser posible, vamos a tener que calendarizar. Se buscó de manera rápida desplazar 132 millones de pesos sin que los bancos cobraran sumas millonarias por manejo de cuentas, además de las condiciones de atender dentro de las instalaciones bancarias a números limitados de padres de familia. Se están pagando cerca de 10.000 beneficiarios por día, están usando un código QR, un padrón que les dio la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado y agilizando los pagos. Mega Noticias, Luis Ramos.